En Buenos Aires existen restaurantes de sushi en todos los barrios. Pero hay dos opciones que se destacan del resto, ya sea para comer con la mejor vista de la ciudad o elegir los platos de una cinta transportadora. Perfil.com presenta dos lugares de los más originales para los amantes de la comida japonesa. Si vos viniste a comer al local de piso 20, pagás, tiene un 20 o un 30% más que el local de olivos o San Isidro. Sabiendo que el sushi en realidad es el mismo, pero la intimidad que se genera donde solo restaurant y es muy tranquilo hace que eso valga más. Y aparte obviamente la vista que tenés. Que estás en Puerto Mero, abajo en cualquier local de allá y no ves lo que ves desde acá arriba. Esta cinta está muy presente en muchos países del mundo y acá no existía. Cuando yo vine de vacaciones a Buenos Aires vi que la vida a nivel gastronómico estaba muy desarrollada, pero que no estaba este concepto de Caetén. Pero ¿cómo puede ser que una ciudad como Buenos Aires, que tiene tanta oferta gastronómica, de tantos restaurantes, no tenga eso? Yo voy a ser el primero a traerlo acá. Lo mandé a hacer a Singapur, lo importé. La primera sucursal que abrió fue en San Isidro, en Las Lomas justamente, hace 5 años. Arrancó en Zona Norte, se hizo muy fuerte el sushi en Zona Norte y a partir de ahí creció y tuvo nuevas sucursales. Akira en realidad surgió de Akira Kurosawa, que es un cineasta japonés, muy bueno. Y surgió, se barajaron un montón de nombres y ese es como que quedó, quedó corto, quedó lindo. En este concepto de cocina franco-japonesa, que llamamos Frapanese Food, que es French en Japanese, muchos platos japoneses a base de ingredientes franceses. Muchos platos a base de foie gras, de magra de canar, de carne de Kobe, de aceites de tufa. Y después lo que es la comida caliente, se agrandó mucho la carta, nunca fue el fuerte y ahora lo está haciendo también, todo lo que es comida caliente japonesa. Y ahora se está haciendo una fusión con comida peruana también. Cada comensal tiene una tarjeta así, que es una tarjeta con colores, cada plato tiene un color y cada color un valor. La idea es que uno compre con los ojos, que se deje tantear por algún plato y lo agarre y lo coma. Está bueno porque no hay demora, que erigís con los ojos, comes lo que tenés ganas de comer y hay cierta interacción con los Sushi Man que están acá enfrente. Es un edificio histórico, muy importante, no puedes modificar la fachada, nada, no se puede tocar nada, no puedes hacer nada. Incluso durante el tiempo se planteó un montón de proyectos para modificarlo, para hacerlo más importante y no te lo permite, la forma de la ciudad no te lo permite. Y viene mucha gente, incluso de radios, de televisión, de todo tipo. De futbolistas, no sé, Bertoni, que es jugador mundial de 78, y por ejemplo, Caterine Fulop, o no sé, la hija de Sarkani, que pide constantemente. Uno de mis mejores clientes y amigos hoy es Marcelo Tinelli, que viene muy seguido a comer acá. Jugadores de tenis vienen muy seguidos acá, Gastón Gaudio, por ejemplo, Mariano Zabaleta. El precio promedio es entre 120 y 140 pesos. Tienen que calcular más o menos 150 pesos por persona. Y ahora, en pocos días, estamos abriendo el otro segundo Tó, en Recoleta, donde vamos a tener el Kiten de forma virtual, en un iPad de Apple, que va a ser muy divertido. El Kiten no va a estar, sino que la gente con los dedos van a poder agarrar los platos que van a ir girando en una pantalla. Yo pensé que con el tiempo, lo que es una moda, con el tiempo baja, me quedan muy pocos pendiendo algo. Pero cada vez hay más, en realidad. Es una moda que pasó, creo que de ser una moda, algo ya natural. La gente que come sushi ya lo incorporó a su hábito diario o mensual en su dieta, ¿entendés?, de comida.